Bueno, fue una sorpresa realmente porque no estábamos notificados ni nada por el estilo, pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron en toda medida. Y bueno, en nombre de la fundación actualmente que es la que está gerenciando esta institución que es FUABNE, en nombre del personal y en nombre de todos los niños, 19 niños que existen en este hogar, muchísimas gracias a toda la gente que ha colaborado. Bueno, el Hogar Divino Niño alberga 19 niños con parálisis cerebral, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos diariamente siempre son pañales, pañales para adultos, el gasto es alrededor de 120 por día y tamaño XXG de los más chiquitos, porque tenemos chiquitos de 5 años que utilizan los pañales más pequeños, digamos, en cantidad de 25 por día. O sea que pañales nos viene bien también, lo que se necesita es todo lo que es hotelería, toallones, toallas, productos de higiene, y todo lo que se utiliza en la casa para la vida cotidiana es bienvenido acá en esta institución. El número de teléfono de acá del hogar es 421-7226, y bueno, la institución está ubicada en Rivadavia, 1640, pueden llegar, hay gente las 24 horas. Bueno, este trabajo solidario es el final de una exposición que nació el día sábado y domingo en la rural, en el cual se hicieron un diferente tipo de muestras de vehículos, de la, bueno, la asociación de tuning extremo, pero más allá de toda esta exposición yo creo que ha sido muy importante también sumar lo que es la seguridad y la educación vial, porque estos vehículos, más allá de todo el acondicionamiento, siempre tienen que ir reflejados y de la par en lo que es la seguridad y el respeto por las normativas. Y todo esto también se fue sumando algo solidario, en el cual se han recaudado diferentes alimentos no perecederos para donarlo a este hogar divino Niño Jesús, que como todos sabemos son chiquitos con parálisis cerebral, y bueno, les viene muy bien esto y algunas ropitas para ellos también, ¿no? ¿Cuál ha sido la cantidad de alimentos que han podido reconectar? Y la verdad que no sé, en total no sé, pero sirve, suma para ellos porque realmente lo necesitan, nosotros tenemos una experiencia de algunos años que yo estuve acá colaborando, así que fue muy buena esta actitud, esta solidaridad que no nos costó nada, sino que realmente le da una satisfacción a mucha gente, ¿no?